El contacto ahora es con Francisco Luna de Aproporba, de los productores porcinos de la provincia de Buenos Aires. Tanto tiempo, Francisco, ¿cómo va? Tanto tiempo, ciertamente. Bueno, un gusto verte. ¿Cómo han empezado este 2021 los productores de cerdo? Teniendo en cuenta que durante buena parte del año pasado, por lo menos el primer semestre, fue un semestre complicado, donde inclusive se perdía plata, tengo entendido. Y después, de golpe, empezó a haber una dinámica comercial que mostró otro tipo de negocio. Subieron los precios, los precios del Capón, pero que después, sobre todo en el último cuatrimestre, esos precios otra vez encontraron un punto de equilibrio. ¿Hoy cómo es la dinámica comercial del Capón? Bueno, como dijiste vos, realmente fue un año complicado. No solamente por estas variaciones, sino por la inestabilidad de esta producción. Bueno, podemos decir que tuvimos un fin de año también inestable, porque, bueno, subió el precio del Capón, más o menos para el fin de año, y hasta la semana pasada ya tenían ocho semanas a un precio fijo que no subía para nada del mundo. Eso nos complicó mucho, porque sabemos bien que los consumidores fueron subiendo, y cada vez era menos el margen. Digamos que hoy en día un productor a un precio máximo de 116,28, masiva que es el más alto que se está negociando. Vos sabés que te pierdo, la señal, lamentablemente, de internet, como ocurre en estos tiempos, se va complicando. Y me quedé con los 116,28 más IVA, que es el máximo que está convalidando la industria, que no es muy distinto de lo que teníamos hace cuatro meses atrás. Acá, mi inquietud, ahí te tengo otra vez, Francisco, es que para ustedes los costos han ido evolucionando, sobre todo los costos de nutrición, ¿cómo están estos costos hoy? Bueno, están mucho más altos, digamos que desde enero del año pasado, ahora han subido casi un 100%, si no es un 100% es un 70%. Se ha movido muchísimo todo el mercado, sobre todo por la exportación. Ahora bien, si vamos a mirar en aumento del consumo, estamos casi un 0,7% arriba de lo que era el año pasado, o sea que no hubo un aumento del consumo. Sí hubo un aumento de la producción, y esto se lo debemos pura y exclusivamente a la exportación, ¿no? Sabemos que entre un 67 y un 70% aumentó la exportación el año pasado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nuestro principal comprador, el 89% de las exportaciones van a la China, y el 10%, más o menos el 11% van a la China, en términos global, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con eso? La atracción que hubo sobre las exportaciones fue lo que hizo variar un poco el precio del Japón cuando llegamos al mes de julio, junio y agosto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el precio de exportación, el precio de Japón, es mucho más tentador que el precio del mercado interno. Entonces, salieron, para poder completar los embarques, salieron a comprar cerdo, y ustedes imagínense que es el triple lo que está de precio del fondo de exportación de lo que está el precio del productor para el fondo interno. Y eso subió mucho los precios. Por eso se quedó estancado después el precio, como vos decís, tenés razón, casi el mismo precio se está pagando hace cuatro meses a esta pasta. Esto va en detrimento del productor propio. Ahora, tenemos que decir, en verdad, que esta exportación tampoco es una exportación que se ha planeado hacia el futuro. Sí la de Rusia, pero no la de China. ¿Por qué? Porque en realidad es una exportación forzada porque China está buscando ese producto. ¿Por qué? Porque tuvo la peste porcina africana, porque se le cayeron los stocks. Entonces, bueno, aprovechamos la situación. Pero estamos descuidando el mercado interno. ¿Qué es lo que el productor tiene que abastecer? Porque todavía no lo está abasteciendo el mercado interno. Digámoslo, digamos la verdad. ¿Vos decís que si no hubiese exportación, lo que yo interpreto por lo que vos estás diciendo, todo ese volumen tranquilamente podría ir al mercado interno que el mercado interno lo absorbe con total naturalidad? Sí, sí. Yo creo que es así porque vinimos de años, de años de aumento del consumo. Fíjense que estamos hablando a nivel nacional de 14, 15 kilos de habitante año. Cosa que era impensada hace 15, 16 años que estábamos a los 6 kilos. Fíjense. Y podría seguir aumentando. Fíjense que aumentó solamente el 0,7%. Sí, tenemos que decir que hubo un poco de retracción al consumo. Hubo un momento en que la carne de cerdo estuvo equiparada a la carne de pobrita. Y eso es bueno y es malo. Es bueno por precio y es malo porque al mismo precio se consume más carne bovina que carne porcina por el par de la rueda. Esa es la idea. ¿Cuál es el desafío para la actividad en este 2021 teniendo en cuenta que, bueno, el precio ahora está estabilizado, que tenemos una demanda que cada vez se familiariza más con el consumo de carne de cerdo, pero que al mismo tiempo tenemos la posibilidad estratégica de empezar a jugar con los mercados externos? ¿Hay inversiones en este momento en ciernes capaz de aumentar la producción para atender estos dos mercados tan demandados con la carne de cerdo hoy, Francisco? Sí, hay inversiones, hay planeadas inversiones, lo que pasa es que es un tanto desordenado. ¿Por qué? Porque, o sea, no es una inversión genuina que se fue planeando durante el tiempo, sino que va creciendo con la coyuntura, con lo que va pasando el día a día. ¿Ustedes escucharon que hubo, se había firmado una carta de intervención con China para que se establezcan criaderos? Nuestra asociación lo miró no muy firmemente por el centro de los productores actuales. O sea, está bien que se haga una exportación, pero que la exportación sea genuina. ¿Por qué? Porque así le podemos dar tiempo. Y hemos visto como otros tipos de productos han tenido problemas al respecto. No hace muchos años, hace 15, 20 años pasó con el conejo, que fue producto de exportación de primera calidad y de golpe y porrazo se cayó, se cayeron todos los que debió con él. Pasó con la exportación de miel a China con los nitros purales. Por eso, cuando hubo una exportación buena, ¿por qué es genuina? Porque se invierte el país para todo. O sea, en este caso iban a entrar muchos millones de dólares, hay miedo a que se produzca alguna catarsis en la producción de los héroes. Ese es un problema. Nos quedamos con, bueno, con esta postura también, a propósito, evidentemente, asume una postura respecto de lo que puede ocurrir potencialmente con las inversiones chinas. No es del todo buena la comunicación, lamentablemente, no te escuchamos con fluidez, Francisco. Está bueno el tema, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación para seguir charlando porque es interesante. Lo que está pasando, puertas para adentro y lo que puede ocurrir en el futuro con la actividad porque estamos viendo que aún en el contexto de la pandemia se abre un enorme abanico de posibilidades para la producción de cerdo pensando en el consumo interno pero también en las exportaciones. Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre, Francisco. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Francisco Luna de Aproporba charlando en la mañana de Mercadovisión.